En conclusión, mi familia y yo solo fuimos a Andorra, pues a lo mismo que van todos los españoles, a comprar tabaco. Fin del comunicado. O en catalán, fin del comunicado. Bueno, Marta Ferrizola, esto ya está para que se lo lleves a la UDEF. Madre mía, qué inventazo. Atiende. Esto escribe e imprime a la vez. ¿Te lo puedes creer? Esto no lo hace un iPad. Arde en el infierno, estilloso. Bueno, hola, soy Puyol, pero no el que antes jugaba en la selección española. Yo soy Jordi, el que antes tributaba en la hacienda española. Jordi Puyol y Soleil, médico, político, símbolo del catalanismo y hombre de Estado. Pero desde el mes de agosto podéis llamarme Jordi Soprano. Jordi Puyol y Soleil, médico, símbolo del catalanismo y hombre de Estado. Jordi Puyol y Soleil, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? Pues, ¿dónde va a ser, chorra, de una herencia familiar? Cuidado, de una herencia buena, no como la de Zapatero. Y ahora dice la zanguanga de mi hermana que ya no sabe nada de esa herencia. Pues claro que no. A lo mejor es que no venimos del mismo padre. ¿A nadie se le ocurrió pensar que el señor María me separó de mi verdadera familia al nacer y que mi padre biológico es Michael Jackson? ¿Qué? ¿A que sabéis qué dato pico esto es? ¿Y si digo que el dinero no es lo único que he heredado de mi padre? ¿Lo veis? Todo perfectamente explicado y documentado. Además, no me pedíais explicaciones a mí. Pedíselas a mi hermana y que se haga ella las pruebas del ADN. Yo no puedo porque el mío está guardado en un banco de sangre de Andorra. Bueno, vale. ¿Qué queréis que os diga? Ya sé que no cuela, pero es que no sé de dónde salió ese dinero. Pero la culpa no es mía. La culpa de mis chiquillos que están muy consentidos. Papá quiere una bici. Papá quiere una Nintendo. Papá quiere un Lamborghini Diablo. Y para eso hace falta muchísima panoja. ¿Y qué hago? ¿Les digo que no? No puedo, es que me ponen carusa ahí. Antes que decepcionar a mis chavales, pues prefiero decepcionar a 47 millones de españoles, española arriba, española abajo. Y hacer más daño al nacionalismo catalán que la aporta en cazotillos en el aeropuerto. ¡Jordi Sombrano! Por cierto, es cosa mía. O Isabel Pantoja y yo somos almas gemelas. Uña y carne, pin y pon, pan y tumac. En los 80 lo petamos muy fuerte. Malford, que se hace un selfie conmigo, que si firman un autógrafo, vamos, era un no parar. Y ahora no nos llaman ni para que nos tiremos un cubo con agua y hielo. Y también nos parecemos en que los dos tenemos unos guachos que nos van a buscar la ruina. Bueno, yo me doy con un canto en los dientes, porque mi hijo Oriol, vale, se habrá llevado mochilas llenas de villas Andorra, pero por lo menos no nos tiene un hijo con Alberto Isla. Y bueno, os dejo que me tengo que dar mi paseíto diario por el pueblo. Claro, es que un cuerpo así hay que cuidarlo. Mira qué tipín se me está quedando. Mira, mira qué brazos, que esto es acero para los barcos. Atiende. Ahí me pillan un ascensor, el alcalde de Valladolid y el que me busca las vueltas es él. Salud y forza al canuto. ¡Gordi Soprano!